A ver, I'm Just Smile, tengo pendiente a Samsear también, entonces ahorita también lo vamos a narrar a él a continuación. I'm Just Smile, feliz cumple mi hermano, espero la pases muy pero que muy bien, sigo haciendo mientras tanto spam, chicos, Legacy of the Heroes, mi nuevo TCG, tenemos Patreon, Facebook, Instagram de momento, próximamente canal de YouTube, y cualquier apoyo es bien recibido para que podamos sacar adelante este juego lo más pronto posible, esperamos recaudar lo suficiente para poder empezar la producción. Agradecemos mucho el apoyo, pero bueno, vamos a ver, esto es Sky Striker, inicia el rival con Adra, se invoca Special, activa Círculo, tributa para buscar del más a la mano, nada porque Blossom dice, hola mi amor, vale, no resuelve negado, efecto del Shitana, se invoca Special, hace normal Taya, viene Sincro, no, enlace, perdón, del Monk of Tenji, efecto de Taya, remueve el Shitana para invocar Special lo que es un token, efecto del Adra, remueve para recuperar del Vanish a la mano lo que es el Shitana, a continuación Sincro Summon de lo que es Shishao, cadena uno Shishao, cadena dos Taya, Taya enviada al de Calcementerio, lo que es el Ashuna y busca del más a la mano lo que es el Longjuan, aplica efecto de Longjuan descartando Shitana para invocar Special junto con un token, viene Sincro Summon de lo que es un Bajón de la Flur, efecto 1200 de daño, End Face, correcto, a ver que puedo hacer a continuación, Draw, Standby, Main Face, a ver, activa lo que es Gancho, niega los efectos, normal enlace de Hayate, entra fase de combate, pegada derechito Milky, efecto enviada al de Calcementerio, lo que es la Engage, por cierto, gasto de los dos Ganchos, Main Face 2, viene lo que es una Kagari, efecto de Kagari, target, recupera la mano lo que es la Engage, activa lo que es la Engage, busca del más a la mano lo que es la Afterburners, activa supongo que Afterburners, va a reventar lo que es el Barón de la Flur, activa Monster Reborn, reviendo lo que es el Barón de la Flur, efecto del Barón de la Flur, reventando lo que es el Shishao, viene una invocación de enlace de lo que es la Chizuku, y End Face, efecto de Chizuku, buscando del más a la mano lo que es la Linkage, correcto, a ver, Draw, Standby, Main Face, tributa para invocar Special, efecto del Círculo del Dragón Celestial, remueve para buscar del más a la mano lo que es el Adara, a continuación, efecto de Bishudas, invoca Special, efecto del Ashuna, va a remover para invocar otro Adara, supongo, sin que no somos de lo que es Shishao a Baxia, ok, efecto Baxia, target, target, devuelve, efecto de la Raya, invoca Special, efecto del Adara, va a remover para recuperar del Vanish lo que es el Ashuna otra vez a la mano, efecto del Baxia, target, target, va a reventar, pero en cadena Ghostbill para negarle el efecto al Baxia, efecto del Bishudas, sin embargo, remueve, target, vale, va a entrar a la mano, puede encadenar Raya para tributar e invocar de modo especial lo que es una Kagari, que recupera del Cementerio lo que es la Engage, vale, ya tiene tres magias en Cementerio, que va a poder robar, hace Shaman, Shaman, efecto de Descartes, para invocar de modo especial el Taya, efecto de Taya, va a remover del Cementerio lo que es el Long Run, para invocar de especial un Token, viene Sincro Summon de lo que es el Draco Barcer, Kroftengi, efecto del Taya, enviada al Cementerio, lo que es una Moji, pega 1100 de daño, efecto, vale, puede volver a pegar a Monstruos, pega 1600 y termina turno, veamos cómo puede jugar esto, igual tiene Engage, puede ganar, a ver, Engage, busca del más a la mano lo que es la Rose, roba una carta, normal Rose, enlace de lo que es la Hayate, a continuación, Battleface, pega 1000 Key, efecto de Hayate, enviada del Dekka al Cementerio, activa la Linkage, enviada al Cementerio para invocar de modo especial lo que es la Kakari, Kakari efecto, va a recuperar en cadena lo que es el Draco Barcer, pero tiene lo que es la Wido Bancor, niega y se lo puede robar, no se lo roba, vale, recupera lo que es la Engage, pega 200 puntos de daño, activa lo que es la Shark Cannon, va a invocar especial Baron de la Flor, Main Phase 2, efecto del Baron, revienta End Phase, correcto, vamos a ver, Draw, Standby, Main Phase, normal, Adara, enlace de lo que es un Monk of Tenji, y a continuación, efecto de Ladra, remueve para recuperar lo que es el Bishuda en cadena Baron, niega, correcto, dentro fase de combate, pega 2000 puntos de daño, hace la Automatación, no, Stana, ok, Stana, efecto para invocar especial y reventar lo que es el Baron de la Flor, Main Phase 2, efecto de la Shuna, va a remover para invocar de modo especial lo que es un Bishuda y termina turno, correcto, si de hecho la hizo bastante bien ahí, Draw, Standby, Main Phase, activa lo que es Engage, busca al más a la mano lo que es la Shark Cannon, roba una carta, dentro fase de combate, pega, revienta, puede activar lo que es la Linkage, envía al Cementerio para invocar de modo especial lo que es la Chizuku, pega, 2500 puntos de daño, Main Phase 2, activa lo que es la Shark Cannon, Target va a invocar de modo especial Baron y termina turno en face, busca lo que es la Multi-Roll, dale jodido, porfa, manda lo que son tu ID y ahorita te narramos, Evil Image, Baron de la Flor, niega y destruye, correcto, Main Phase 2 en face, esto es G.G. Wall Plate, bien jugado por parte de AIMJOSMAEL, pegadoski y Chavo Pescado, bien jugado, nice. Ahora, después de la actualización, se demoró un poquito en terminar, ¿no? Eso sí está como chistoso. A la verga, Loken, eso no lo sabía. Dame tu Baronesa, el juego, literal. Get over here. Ok, esto es Trickstar, Draw, Standby, Main Phase, activa lo que es la Like Stage, busca lo que es la Trompetera, normal Trompetera, efecto, busca el más a la mano lo que es la Lycoris, efecto de Lycoris, Target, no le tires Maxi a Trickstar, Special, levanta, Special, roba un efecto, 200 de daño, 200 de daño, 200 de daño, 200 de daño. Activa lo que es la Dark Room of Nightmare, invocación doble, normal efecto, busca el más a la mano lo que es el Festival, le puede ganar, de hecho, en este turno. Sí, tiene Dark Room of Nightmare, está bajo Maxi, efecto, efecto, 200 de daño, 200 de daño, 200 de daño, 200 de daño. Efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 4, cadena 4, 3, 6, 9, 12. La C de lo que es una Florecida, roba, 2, 4, 6, 8 y 1200 de parte de la Habitación Oscura. Y efecto de Florecida, roba una carta, 2, 4, 6, 8, 1200 por la Dark Room of Nightmare. Efecto, 1, 2, 3, 4, otros 1200 de la Dark Room of Nightmare y solo tiene que hacerle así una vez más para llevarse la victoria. 2, 4, 6, 8, 1, 2, sí, esto es GG. No le tiren Maxi a Trickstar, men, ¿cuántas veces tenemos que decirles? No le tiren Maxi a Trickstar. Vale, I'm just a él, did you all played, espero pases un feliz cumpleaños, mi bro. If creepy, acá está. No te desactivar Maxi, Spider-Man. Sí, de hecho hasta a mí me la hicieron hoy. No tuve fe que me hiciera de Caut y me lo hizo. A ver. Veamos. Veamos, 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 veamos. Heroic Champion, ok. Hace años no veo al Mil Cuchillos y este, no me acuerdo cómo se llama. Sé que hace piercing a la barra de ataque. Hace piercing y si hace daño, busca. Vale, efecto, remueve el cementerio para buscar del más al menos lo que es Botas, Special Botas. Enlace de lo que es Kerouini, efecto de Kerouini, envía como costal de Calcementerio lo que es un Graf. Target, le da ataque, efecto de Graf invoca Seer, enlace de lo que es un Rusty Barditch. Efecto para invocar Special lo que es el Cherouini. A continuación, Rusty, efecto para enviar del Calcementerio Grapes para colocar lo que es Shade Brigandine. Activa efecto de Botas, remueve para buscar del más a la mano. Lo que es Turnskills, es la vuelta del cementerio. Busca Fogblade, Turnskills invoca Special, coloca una, termina turn. ¿Y ya eso es todo? Ok, Draw, Standby, Main Face, pudo haber hecho una polusa o algo, ¿no? Bueno, vale, Special, efecto, descarta para invocar Special, efecto, descarta para invocar de modo especial. A continuación, efecto, descarta para invocar de modo especial. Viene una invocación por Exit, wow, 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 rongo, bongus. Efecto de la mongus, vale, Fogblade es inafectado, XD, efecto, revienta absolutamente todo. No seas cochino, men. No seas cochino, men. No, no seas cochino, men. No seas cochino, men. Vale, vamos con el siguiente. Rongo bongo, señores. Pinche monstruo mal hecho. Al igual que Protos, Rooking of All Calamities, King Calamity, etc, etc, etc. Vale. Draw, Standby, Main Face, Normal Hajun, efecto, hablando de Mayakashi, llega Special Daki, viene Oboro Guruma. Efecto de Daki, invoca Special, viene Synchro Summon D, esto va para largo, Suchigumo. Efecto de Daki, invoca Special, Synchro Summon D, Tengu. Efecto de Daki, invoca Special, Synchro Summon D, Yoko. Efecto de Daki, es Special, Synchro Summon D, el Gashado Kuro. Efecto, ok, no aplica Efecto de Daki, vale, creí que iba a empezar a escalar en enlace. Draw, Standby, Main Face, Normal, efecto de Mariposa, Special, efecto, descarta para invocar Special. Efecto de Mil Cuchillos, efecto de Mil Cuchillos, invoca de modo especial, Rongo Bongus. Rongo Motherfucking Mini, a defecto, le revienta absolutamente todo, Monster Reborn, va a revierta al cementerio, lo que es, al contendiente heroico espartano. Pega 1600 y 4000, Main Face 2 en Face, Dios mío. Guau, que juego tan interactivo es Yu-Gi-Oh, señoras y señores. Did you all play? Ja, 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 Dios mío. No mames. Vale, vamos con el Prota, a ver con qué nos sorprende. El Prota juega Blue Eyes, XD. A ver. ¿Lo baneó? No, 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 no te preocupes. ¿O a quién? No sé. Así te descarto desde que tengo que escalar, no digas. Ah, sí, son 9 gigas. Ja, 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 buena propaganda, Leo. A ver, esto es Hero, es Jaiden. Vale, aplica efecto de Ashuna, invoca Special, efecto del Cérculo, lo va a tributar para invocar, para buscar del mazo a la mano. Blossom dice en el pastel. Ok, efecto de Ishuda Special, enlace de lo que es el Monk of Tenji. A continuación puede hacer efecto del Ashuna, remover para invocar Special Bishuda. Normal Adara, viene sin que resumen del Shishao. Efecto busca del mazo a la mano, lo que es un Longjong. Voy a aplicar efecto del Adara, remover para recuperar del Banish, lo que es el Ashuna. Efecto de Longjong, descarta el Ashuna para invocarse de modo Especial. Efecto invoca Special un Token y viene sin que resumen de lo que es un Barón de la Flur. Ah, no, Shangjing. Ah, no, está bloqueado, está bloqueado. Vale, coloca una y termina turno. Vale, Shangjing, sí, está bloqueado. Geki, efecto Changjing, puede remover para protegerse. Correcto. A continuación, a Hero Lives, encadena lo que es la Ash Blossom. Jax, porque esta mano está regular. Efecto sin embargo descarta, puede buscar del mazo a la mano el sincronizador de basura. Normal efecto, va a recuperar del cemeterio lo que es el Converted. Viene sincron summon de lo que es el Acelerador de Basura. Efecto, cadena 1, cadena 2. Ok, es Yusei, ¿qué es esto? Vale, Special, 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 Special. Viene sincron summon de lo que es el Stardust Charge. Charge efecto, encadena Jet Sincron para buscar del mazo a la mano lo que es el Converted. Viene lo que es el Erizo, Baron de la Flur va a ser invocado. Efecto, tributa, va a invocar de modo especial. Efecto del sincron, busca el mazo a la mano, la llegada con luz. Activa llegada con luz, coloca al tope el Dragón de las Voluntades. Efecto, target para destruir, Soberano remueve. Efecto ahora del Soberano, Baron de la Flur niega, pero puede remover para protegerse de la destrucción. Correcto, entra fase de combate, main phase 2, end phase literal no hizo nada. Ok, no hace nada en HD. Call by the Grave. Uy, te va a doler porque ahora llega lo que es el Shangjing que dice Chao Baron y Chao Young Sincron. Battle phase pega, 2.900 puntos de daño. Main phase 2 y end phase. A ver cómo la puede hacer. Draw, ok, Dragón de las Voluntades, Special, Standby, Main Phase, efecto del jet sincron. Enviarla al tope, se invoca Special, Normal, viene una invocación de enlace, de sincron, perdón, de lo que es el arquero de basura. Efecto, roba una carta, efecto, va a remover. Entra, no, sincron summon de lo que es Stardust, efecto del erizo. Va a invocarse Special, sincron summon, de lo que es el majestuoso efecto del Mali. Va a remover para invocar otro Mali. Viene ahora lo que es un sincron summon del Colossal Factor. Efecto del sincron de la Flor, invocando Special, en una fase de combate. Pega 400, pega 3-3, pega 4.000. Lo deja tiritando. Ah, no, verdad, que esta cosa pega dos veces. GG Ballplay, nada que hacer. Muy bien jugado. Yikes. Veamos entonces el siguiente duelo. Este de acá. Pinche sincron, ¿no? Sincron Shokan, efectivamente. A ver. Use a Cone Jaden, literalmente. Ay, Dios. Es exactamente el mismo deck, parece ser. Draw, stand by, main phase. Hace normal de Kisikil, efecto en cadena, lo que es el maxi. Cada vez que haga Special, roba carta. Vale, roba una carta. Viene el enlace de lo que es la Kisikil. Kisikil, no, paralele efecto Special, paralele efecto Special. Bien, exit de lo que es un Baguska, maybe. Sí, señor. Efecto de Kisikil, invoca Special a lo que es la Lila. Bien, enlace de lo que es una Lila. Lila efecto, invoca Special Kisikil. Kisikil efecto, roba una carta. Y a continuación, Trouble Sonny, supongo. Efectivamente, llega Trouble Sonny. Coloca una y termina turno. Mira esto, tiene un millón de cartas en mano. A ver, draw, stand by, main phase. Activa lo que es Persecución Sincron. Encadena lo que es el maxi. Vale, activa Trouble Tactical Talents. Encadena lo que es la Trouble Sonny. Invoca de modo especial, invoca de modo especial. A continuación, se roba el Baguska. Efecto, Kana 1, Kana 2. Kana 2, revienta la Prosecución. Kana 1, roba una carta. Activa lo que es otra Prosecución. Efecto del Converted. Descarta para buscar del más a la mano lo que es el Sincronizador de Basura. Normal. Efecto, resuelve el Vengado porque hay un Baguska. Encadena lo que es el Efect Pailer. Amigo, no tienes que hacerlo. Correcto. Pasa ataque. Efecto del Sincronizador de Ataque Special. 700 de Año. Activa Tuning. Busca del más a la mano lo que es el Sincronizador de Estrellas. ¡Juancho, ¿cómo estás? Yo aprendí a mover las cartas de la mano. Sí, literal. Vale, por bien, Droplet le niega los efectos a los tres. Efecto del Erizo, las zapúas. Encadena Lila para invocar a Special Kissy Kill. Invoca Special. Efecto del Double Warrior. Invoca Special. Viene una invocación de lo que es el Dragón de Polvo de Estrellas. Efecto de la Prosecución Sincro. Target. Efecto del Double Warrior. Invoca de modo especial lo que son dos tokens. Efecto... Ok, invoca de modo especial. Viene Sincro Summon de lo que es un Guerrero de Basura. Efecto. Gana ataque igual a lo que sea dos o menor. Y encadena lo que es... Ok, vale. Gana un... Brazo Arsenal. Wait. Double Warrior. Especial de dos tokens. Efecto de Brazo Arsenal. Se le equipa a la verga. Pega. Efecto del Guerrero del Apuro. ¡Hostia! Es juicy, men. Es juicy.